Así es, André, y nuestra compañera, claro, nuestra compañera Marielos García se encuentra precisamente en este sector en donde han ocurrido este tipo de ataques y nos tiene importante información que trasladarnos. Marielos, estás al aire, bienvenida. Muy buenas tardes, André, Alejandra, y es que yo me he trasladado a este lugar, pues como ustedes ya han mencionado, en la segunda avenida y 16 calles de Boulevard. Yo creo que les frente a un centro comercial bastante reconocido de este sector, en donde pues taxistas acostumbran a estacionarse en este lugar, ya que sabemos que es bastante afluenciado por las diferentes personas que transitan por este lugar y asimismo que trabajan o vienen pues a pasar un momento con sus familiares o a distraerse. Sabemos de que acá pues se ubican bastantes ventas de comida, comercios y por esta situación pues los taxistas brindan este servicio en este sector. Pues nosotros venimos a verificar cómo está el movimiento de este servicio debido a que durante esta semana pues se han reportado varios ataques en contra de ellos por el tema de extorsión. Sin embargo, pues se ha podido verificar que en esta calle hay aproximadamente 16 taxistas y en la segunda avenida aproximadamente pues tres. Esto quiere decir pues que están prestando su servicio con normalidad. Hemos tratado de platicar con uno de ellos y él nos indica pues que aunque salen con temor y miedo, pero tienen que trabajar ya que con esto pues llevan el alimento de cada día a sus casas. Esto es lo que nos ha comunicado uno de ellos y por esta situación pues se observa que al momento sí están ofreciendo el servicio con normalidad. Sin embargo, como ya lo indicaba él, con un poco de temor debido a la violencia que se vive en nuestro país. Algo importante que podemos mencionar es que no se observan agentes de la Policía Nacional Civil que estén resguardando el área. Solamente pues los agentes privados de cada comercio de este lugar que resguardan pues estos lugares en los cuales ellos trabajan. Sin embargo, pues seguridad por parte de la PNC no se puede observar en este lugar, aunque sabemos de que este sector pues ha sido bastante concurrido para los delincuentes para poder atacar a este gremio de taxistas. Marielos, muchas gracias por la información que nos has brindado esta tarde desde la zona 10 de la ciudad de Guatemala, en donde continúan por lo menos hay aproximadamente 16 taxis estacionados, dice Marielos, en este mismo punto y continúan trabajando con total normalidad.